La mesa de innovación educativa que tendremos hoy en el Congreso Pedagógico tiene como objetivo dialogar con cuatro personas, algunas del sistema educativo y otras fuera del sistema, que conversarán sobre las posibilidades de innovación que nos ha dejado este año 2020, qué significa el cambio al interior de la escuela y qué perspectiva tenemos para pensar en una escuela nueva. Participan de esta mesa dos directoras de nuestro sistema, María Laura Sánchez de la Escuela RETA Marcela Campos de la Escuela Lemos y Federico Morávito de la Agencia de Desarrollo e Innovación y Ignacio Gómez Portillo, que tiene como emprendimiento de trabajo educación aplicando un modelo de enseñanza colaborativa que ha tenido mucho éxito y que ha sido realmente innovador en la provincia. La intención es dialogar con ellos sobre esos esquemas de innovación y pensar en esto, en la escuela nueva que nos queda construir a partir de qué pilares de cambio podemos hacerlo.